El lanzamiento de la semana de vacunación en las Américas representa el inicio de una semana de intenso trabajo en los países de las Américas y también en el resto del mundo para llevar vacunas a las poblaciones más vulnerables y más alejadas, las comunidades que no siempre se benefician de los programas ordinarios. Sabemos que México se celebra las Semanas de Salud en otras fechas, pero qué bueno que podamos lanzar este evento tan importante para la OPS y para los países aquí hoy. Muchísimas gracias. En este 15 años, en el marco de la semana de vacunación, más de 640 millones de personas han sido vacunadas contra enfermedades como la polio, el sarampión, la tosferina, el tétano, la influenza y el virus del papiloma humano. Es también una instancia para recordar que las vacunas ayudan a países a reducir gastos en la atención y salud de personas por las enfermedades que se previenen gracias a la vacunación. Una de las formas más efectivas para prevenir enfermedades, para evitar muertes prematuras y para erradicar, eliminar o controlar padecimientos ha resultado la vacunación. Gracias. Gracias.